¡Yo yo yo yo! Oye, ¡vámonos lejos! ¡A comer lechón! ¡Vámonos para allá! ¡Ay, qué buena noche buena! Con felicidad Pasarla entre amigos Con felicidad Bebiendo y tomando Con felicidad Caballero Con felicidad ¡Olé, olé, lolé, 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 lolé! Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena Con felicidad Con pubeza Con felicidad Pasar entre amigos Con felicidad Comiendo lechón Con felicidad Riendo y cantando Con felicidad Caballeros Con felicidad ¡Historia Colombia! ¡Gol de Chucho Robine! Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena Con felicidad Con mi madre Con felicidad Y con Angie Con felicidad Con Mata y Caña Con felicidad, bailando y tomando Con felicidad, caballero Con felicidad ¡Vámonos hermanos, hermanos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡A comer masilla! ¡A comer muñeco! ¡A chucar a cualquier compañero! ¡Venga! La vida se vuelve La vida del año Con el corazón alegre Y otro va llorando La vida que vuelve La vida del año Con el corazón alegre Y otro va llorando Aquí tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no quieren nada Son los que prefieren Que nunca llegará La vida que vuelve La vida del año Unos van alegres Y otros van llorando ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Traigo un ramillete Traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Si, 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 si ¡Que viva diciembre! Oh, luna que brilla en diciembre Se oye el rumor de un cañonazo Esta parranda querida Viene a darte un feliz año Un feliz año para ella Un feliz año para ella Un feliz año para todos Un feliz año Un feliz año para ti Un feliz año para ella Un feliz año para todos Un feliz año Un feliz año para ti Un feliz año para ella Un feliz año para todos Un feliz año Ahora, besos y abrazos de la orquesta musallaria De corazón, un feliz año ¡Ah! ¡Bravísimo! Muchacho, bienvenido. Hola Juliana, ¿cómo está muchacho? Fernando, ¿cómo vas? Aquí al micrófono, por favor. Bien, hombre. Muy complacido. ¿Cuántos años ya de historia de esta orquesta mantecaña? Uy, ya. Imagínate, desde el año 92. Ya casi para 30 años. Casi 30 años. ¿Y siempre estuviste ahí? Siempre. ¿Viste uno de los pioneros? Uno de los pioneros, claro que sí. Y esa voz tuya tan particular, ha grabado estas canciones, son arreglos frescos. La orquesta mantecaña siempre cae bien en cualquier época del año. Sí, sobre todo en diciembre, ¿no? A pesar de que... Bueno, a pesar, no. Todo el año estamos trabajando y en diciembre, lógicamente, mucho más. Juliana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya en la orquesta mantecaña? Bueno, pues la verdad, yo soy recién desempacadita. Recién desempacadita. ¿Estás nuevecita? Nuevecita. Huele, huele. Huele a nuevo. ¿Y cómo te has sentido acá? Pues la verdad, súper bien. Es una orquesta, de verdad, que para mí eso ha sido un honor. Pues son 30 años ya de carrera. Ya tiene un nombre a nivel internacional. Y pues la verdad es un placer para mí poder estar compartiendo con grandes músicos, con grandes compañeros. Conciertos en este fin de año. ¿Dónde van a estar? Agendemos a las personas que aman la orquesta mantecaña, como Milena López, que lo dijo, ¿eh? Me encanta mantecaña, dijo Milena. ¿Dónde vamos a estar? Bueno, en esta época, pues tú sabes que el aguinaldo boyacense, aquí en Bogotá, también muchas presentaciones. Vamos a aterrizar en Feria de Cali, Carnavales de Blancos y Negros. Vamos a estar en Carnavales del Ecuador en febrero. Vamos a estar en Texas. Vamos a estar en Canadá. En fin, una agenda bastante chévere. ¿Estás preparada, Juliana, para esta agenda? Obviamente. Ya diciembre. El que no se prepara aquí en diciembre, ya. O sea, ya estoy curada. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan ya en Mantecaña? Yo, bueno, saludo para todos. Como siempre, usted apoyando a Mantecaña Orquesta. Siempre. Siempre yendo en las puertas a Mantecaña. Soy fan de Mantecaña. Eso. Contento. Siete años ya en Mantecaña, recorriendo el mundo entero y obviamente recorriendo todas las ciudades y municipios de Colombia, como te digo, del mundo entero. Éxitos, éxitos. ¿Cuál es el secreto de esta orquesta? Vente para acá. ¿Por qué se mantiene el tiempo? ¿Se renueva, graban? Sí, eso es una característica especial de Mantecaña y es que es atemporal. Todas las edades, todos los niños. De hecho, en estos días estuvimos en las novenas de Bogotá, en Gatibá, y los niños gozando, pasándola súper rico con todos los éxitos de Mantecaña. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la portana con diámbla. Es el día de tu salto, hoy cumple la novia mía. Amaneciendo, amaneciendo. Me perdonan los vecinos, si por vuestra algarabía. Amaneciendo, amaneciendo. Que preparen mis sacos, que maten cuatro gallinas. Amaneciendo, amaneciendo. Amaneciendo, amaneciendo. ¡Cumbia! ¡Colombiana! Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerme en la portona cumbiamba Es el día de tu salto Hoy cumple la novia mía ¡Amaneciendo! ¡Amaneciendo! Me perdonan los vecinos Si formo esta agravía ¡Amaneciendo! ¡Amaneciendo! Que preparen mis antojos Que maten cuatro gallinas ¡Amaneciendo! 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 Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantia Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez pedí Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Sí, sí, síguelo ¡Colombia! Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día en que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco De mí me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Y estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti ¡Qué saludo! ¡Más de caña! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo un cigarro calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche me quita el sueño Si es de día oscuro está ¿Dónde te he sido? ¿Por qué no viene?